¡Suscríbete! 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 No sé nada, mira, que le va a luchar Para ti, para ti, para ti, ki, 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 ki El marido flujo está vacilando el ritual Al que reino, mira, vamos a vacilar Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Mátalo, mátalo El aprósito grande Canta de llano, canta de vista de frío Hay que arrepentir mi corazón, mi amor Canta de llano, canta de vista de frío Hay que arrepentir tu corazón, mi amor Si te quiero de mi lado Si te quiero de mi vida, me lo doy a la tensión Tu serán no recopilas, la expresión de mi vida Si te quiero de mi vida, me lo doy a la tensión Tremendo músico, pianista, timbalero, coquero De todos, yo voy a Jomani Y nos vamos a tener aquí un invitado Que se van a dar un solo, pero sabroso De amistad, nada de mano a mano A mí no me gusta eso Sino compartir música Jomani y Germán Villabreal en el timbal Aplausos a todos nuestros, por favor Que se sienta atrás, que no aplauden allá Gracias Porque este número que viene Está prohibido quedarse sentado Todo el mundo a la pista Además fue la despedida Con ese, cerramos Con ese, cerramos La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia